Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de cristalización, ¿no? Bueno, la cristalización, habíamos quedado que forma parte de un conjunto de operaciones llamadas operaciones unitarias, y la operación unitaria de cristalización tiene como principal fuerza impulsora lo que vendría siendo la sobresaturación. Habíamos dicho, ¿qué es la saturación? Vamos a tener este ejemplo, ¿no? Tenemos este punto que tenemos aquí, y que tenemos el punto puesto en un diagrama de temperatura-concentración, temperatura abajo, concentración aquí, concentración en kilogramos de soluto sobre kilogramos de agua dentro de la solución, y esta línea de aquí vendría siendo nuestra línea de equilibrio o nuestra línea de saturación. Entonces, este punto de acá vendría siendo una concentración que está por encima de la concentración de saturación, por ende, este punto de aquí está en sobresaturación. Ahora, es importante, es importante saber cómo se mide la sobresaturación. Esta concentración yo la voy a tener a una determinada temperatura, ¿no?, que la teníamos por acá. Pero a esa misma temperatura, por cada temperatura que yo maneje, voy a tener una concentración de saturación. Entonces, la saturación se podría llegar a medir como la distancia dentro de este diagrama que hay desde aquí, hasta el punto en donde tenemos nuestra concentración de saturación a esta temperatura. Entonces, se conoce como sobresaturación absoluta, ¿no?, a la diferencia. ¿Qué vendría siendo? La resta de esta concentración menos la concentración de saturación. También tenemos otro tipo de concentración de saturación que se llama sobresaturación relativa, que no es otra cosa que la concentración menos la concentración de saturación, dividido todo entre la concentración de saturación. Ok. Ahora, en video anterior nosotros estábamos hablando acerca de lo que vendría siendo crecimiento, nucleación y aglomeración. Entonces, esto viene dado por las zonas metastables. Entonces, esta línea de aquí vendría siendo nuestra línea de saturación. La línea de saturación nos va a marcar la zona saturada de la insaturada, ¿no? Entonces, debajo nosotros tendríamos la zona insaturada, la cual vamos a tener principalmente lo que vendría siendo la disolución de los cristales. Bueno, después nosotros tenemos nuestra primera zona metastable. En la primera zona metastable, ¿qué es lo que vamos a empezar a tener? Vamos a empezar a tener crecimiento, migración del soluto hacia la fase sólida. Posteriormente, vamos a tener la segunda zona metastable. En esta segunda zona metastable nosotros vamos a tener la formación de núcleos, ¿no? Vamos a empezar a generar lo que vendría siendo pequeños cristales de forma espontánea a partir del seno de líquido, ¿no? Por último, si nosotros seguimos aumentando la concentración, llegaríamos hasta la zona lábil. ¿Qué es la zona lábil? La zona lábil es la zona en donde se da la aglomeración y en donde se da sin control lo que vendría siendo la nucleación. Es de las zonas más problemáticas, es la zona más indeseable de la que nunca se tiene que llegar. Y regularmente la segunda zona metastable solamente nos funciona en ciertos casos. Vamos a analizar rápidamente dos tipos de cristalizadores. Los dos son cristalizadores de tipo Batch. Entonces, vamos a tener un cristalizador que se llama cristalizador por enfriamiento. ¿Qué es lo que hace el cristalizador por enfriamiento? Bueno, nosotros vamos a tener una determinada carga y esta carga se va a comenzar a enfriar. La carga va a estar a una concentración de saturación y esta concentración de saturación, al empezar a disminuir la temperatura, va a entrar en sobresaturación y vamos a empezar a tener lo que es migración de masa, no transferencia de masa. Entonces, vamos a tener dos tipos de... ¿Cómo se le llama? Vamos a tener dos tipos de operaciones. Entonces, lo podemos operar de dos maneras. Primero, es con sembrado y segundo, es sin sembrado. Cuando hablamos de que tenemos sembrado, es que partimos de una solución saturada, o sea, que está sobre esta línea, a una temperatura relativamente alta. Entonces, les digo, empezamos acá y después empezamos a disminuir la temperatura. ¿Por qué se le llama con sembrado? Porque vamos a cargar el fluido, vamos a cargar el fluido saturado y después le vamos a agregar una determinada cantidad de cristales. Son cristales muy pequeños y son cristales que tienen una determinada distribución de esta mayoría de partículas. Nos ayuda, nos ayuda porque el objetivo es mantenerse siempre en la primera zona más estable y nosotros tenemos que agregar un núcleo, una semilla para que empiece a crecer. Entonces, lo que se hace es que se enfría y al enfriarlo nosotros nos movemos hacia la izquierda. Entonces, aquí nosotros ya tenemos sobresaturación. Como estamos dentro de la primera zona más estable, vamos a empezar a tener crecimiento de cristales. Este crecimiento de cristales nos va a empezar a generar lo que vendría siendo una transferencia de masa. Si nosotros nos mantenemos a esa temperatura, al final lo que va a pasar es que vamos a llegar al equilibrio. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para sacar el máximo provecho, lo que se hace es que se sigue enfriando y se sigue manteniendo lo que vendría siendo la transferencia de masa y se busca mantenerse siempre dentro de la primera zona metastable para evitar lo que vendría siendo tener nucleación y así tener más cristales de los que nosotros generamos. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo cristales iniciales? Si yo no tengo de dónde sacar cristales iniciales, se toma esta estrategia. Lo que se hace es que igual se parte de una solución saturada y esta solución saturada se enfría, pero se enfría hasta llegar a la segunda zona metastable. Y en la segunda zona metastable también tenemos generación de cristales, tenemos nucleación. Entonces, por el hecho de tener nucleación, esa transferencia de masa nos haría otra vez que llegásemos hacia el equilibrio. Esos cristales empezarían a crecer, llegarían otra vez a la primera zona metastable y llegaríamos hasta el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues seguimos enfriando y procuramos mantener nuestra ruta dentro de la primera zona metastable y tendríamos ya el crecimiento de los cristales. Les repito, esto solamente se hace, esta zona, esta parte de acá se hace únicamente para tener lo que vendría siendo cristales, debido a que no agregamos cristales iniciales. Bueno, después tenemos otro tipo de evaporador, digo, otro tipo de cristalizador, que se llama por enfriamiento, también es enfriamiento, adiabático. ¿En qué consiste el cristalizador por enfriamiento adiabático? Nosotros vamos a tener una carga de solución también saturada, vamos a tener conexión de vapor y vamos a tener conexión de vacío. ¿En qué consiste? Al nosotros tener una solución saturada y caliente, si nosotros dejamos entrar una determinada cantidad de vacío, vamos a propiciar que haya un cambio de fase. Entonces, quiere decir que el agua contenida se va a evaporar. Esto nos va a ayudar de dos maneras. Primero, al evaporar agua, yo voy a aumentar la concentración. No quito cantidad de solvente, aumento la concentración de soluto. Segundo, yo voy a dejar de suministrar vapor y voy a meter vacío. Y al hacer esto, lo que voy a hacer es favorecer el cambio de fase. Ese cambio de fase necesita energía y esa energía yo la voy a sacar de lo que vendría siendo la solución. Al sacar energía de la solución, mi temperatura va a disminuir. Entonces, por eso es enfriamiento adiabático. Entonces, nosotros tendríamos por aquí otra vez este diagrama. Nos partimos de un punto en la zona de saturación y al nosotros generar vacío y hacer evaporación, vamos a hacer un aumento de la concentración. Por eso, nosotros nos vamos a desplazar hacia arriba. Sin embargo, también hacemos un desplazamiento a la izquierda por la cuestión del enfriamiento. Entonces, nos estaríamos moviendo en dos direcciones y así nosotros podemos agarrar y movernos de manera inclinada. Entonces, en realidad, ya no nos moveríamos directamente a la izquierda o hacia arriba, nos moveríamos así. Entonces, lo mismo, se controla lo que vendría siendo la temperatura a través del vacío y el vapor suministrado y nosotros podríamos mantenernos dentro de la primera zona metestable. Esto es con sembrado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos realizar la misma operación, pero sin sembrado? Cuando nosotros no tenemos cristales de manera inicial. Partimos otra vez, partimos otra vez de una solución saturada, solamente que en esta ocasión procuramos llegar rápidamente a la primera zona, a la segunda zona metestable. Entonces, agarramos y hacemos esto. Una vez más, si nosotros nos quedásemos dentro de esa zona, tendríamos muchísimos, muchísimos núcleos. ¿Qué es lo que se hace? Procuramos, mantenemos poco tiempo dentro de esa zona, o sea, que ese salto que tenemos aquí, esta parte que tenemos acá, que sea lo más corto posible y nosotros ya generaríamos nucleación. Y esos núcleos nos van a servir como núcleos de crecimiento. Y después seguimos manipulando el flujo de vapor y la conexión de vacío y podemos mantenernos otra vez dentro de la primera zona metestable. Entonces, estos son los fundamentos, también, de lo que vendría siendo cristalización. Esta operación unitaria en específico, esta, el enfriamiento diabático, se utiliza mucho en lo que es la industria azucarera, ¿no? Bueno, entonces, ya checamos cómo se opera un cristalizador, es batch, todo esto es para batch y, pues, nos estaremos viendo con un problema en el siguiente video.